Ay, 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 porque somos de la décima región de Chile, comuna de Puerto Octay, brocos, brocos, brocos del sur, si o no pariente, así, así, así lo más pariente, a bailar y a gozar, así, 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 te gusta a mí, ¿cómo dices? Me levanto por la mañana y no me puedo aguantar, el asado de mi vecina que me hace suspirar, me mira de reojo y me dice ven pa' acá, no te quedes con las ganas y ven a disfrutar. Me mira de reojo y me dice ven pa' acá, no te quedes con las ganas y ven a disfrutar. El asado de mi vecina ya la quiero comer, el asado de mi vecina ya la quiero probar, juntarla con el pulguito que me dio para gustar, cómérmela enterita y así disfrutar. Juntarla con el pulguito que me dio para gustar, cómérmela enterita y así disfrutar. Ay, 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 uy, 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 y ese ritmo, compa, pega justo, sabor, 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 ya moverá, moverte, ya tú sabes que más suena, los blocos del sur, así, 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 suavecito, suavecito, más pariente, a bailar y a gustar. Me levanto por la mañana y no me puedo aguantar, el asado de mi vecina que me hace suspirar, me mira de reojo y me dice ven pa' acá, no te quedes con las ganas y ven a disfrutar. Me mira de reojo y me dice ven pa' acá, no te quedes con las ganas y ven a disfrutar. El asado de mi vecina ya me la quiero comer, el asado de mi vecina ya la quiero probar, juntarla con el pulguito que me dio para gustar, cómérmela enterita y así disfrutar. Juntarla con el pulguito que me dio para gustar, cómérmela enterita y así disfrutar. Mi vecina está muy linda, mi vecina está muy regia, mi vecina está entera, mi vecina está re buena. Mi vecina está muy linda, mi vecina está muy regia, mi vecina está entera, mi vecina está re buena. Ok, ok, ok Y nos vamos despidiendo con este mitra original De tu grupo Broncos del Sur Y de la mano de Ritmo Producciones, compa Y a vacilar, a vacilar Al norte, centro y sur de Chile Y a toda la gente de Bontay, Burranque, Osorno, Chiquihue, Lutear Y a la isla grande de Chiloé, así, así Chao, chao, chao